Música Y amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y permítanme presentar a mis invitados que se han incorporado nada más y nada menos que tres con nosotros está doña Ana Ruiz, doña Ana muchísimas gracias por venir. Nada a ti por la invitación. Un placer también don Luis, don Luis Marán un placer tenerla aquí. Igualmente compartir esa contigo. Y nuestra querida amigo de nuevo repite. Un placer, un placer. Hay que aprovecharla que la vamos a tener aquí en España hasta el día 24. Así es. Y vamos a empezar amigos, vamos a empezar con esta noticia que dice las 12 provincias clave para decidir el 23J en las elecciones generales. Dice acumulan 171 escaños, lo que representan el 48,9% total, mientras que las restantes 179 parlamentarios se reparten en 40 circuncriciones. Dice que la batalla está centrada de forma especial en 12 provincias, territorios donde PP, PSOE, Sumar y Bosch se juegan el hueso de sus escaños. En buena parte se reparten entre 3 y 6 asientos. Además el último podría estar bailando entre varios partidos. Así que unos pocos votos decantaría cuál ocupa esa silla. En España, como ustedes saben, hay 52 circuncriciones, 50 provincias y 2 ciudades autónomas que es Ceuta y Melilla. Los diputados se ganan provincia a provincia. Todos cuentan con 2 escaños como mínimo, independientemente de su población. A los que se suma uno por Ceuta y otro por Melilla. Por lo tanto, podemos hablar de 102 escaños fijos. Los otros 248 escaños bastan hasta completar los 350. Se asignan provincia a provincia en función de su población. Dándose el caso de que la provincia de Soria quedan con 2 diputados y la de Madrid con 37. 12 provincias acumulan, como hemos dicho antes, 171 escaños, que es el 48,9% de total, mientras que las restantes son 179 parlamentarios, el 51,1% y se reparten en 40 circuncriciones. Las dos provincias en donde más escaños hay en juego es Madrid y Barcelona, con 37 y 32. En total hacen 69. El 19,2% del total de los diputados. PP más Vox están entre 28 y 30. PSOE más Sumar aspiran a 29. Y los separatistas a 11. En las dos, ¿qué más hay? La siguiente, Valencia, con 16, 7 para la izquierda y 9 para la derecha. Después Sevilla y Alicante con 12 cada uno, con 10 y 11 escaños para el PSOE y Sumar. Y 13 y 14 para PP-PSOE. Málaga es la sexta provincia, con 11 diputados, 4 con 5 para la izquierda o 6 o 7 para la derecha. Murcia es la séptima con 10 parlamentarios, estimados 3 para la izquierda y 7 para la derecha. La octava es Cádiz, con 9 escaños, 4 o 5 para la izquierda, 4 o 5 para la derecha. Y las cuatro siguientes que completan la docena de grandes provincias son La Coruña, Baleares, Las Palmas, Vizcaya, con 8 cada una de ellas y cuya distribución sería 12 o 13 para el PSOE más Sumar o 13 o 16 para PP-Vox y 5 para los independentistas. Pues ahí tenemos la clave de estas elecciones. Recuerden que decía Zapatero, decía Ferrat, que la clave está en mover 8 o 7 escaños. Con este sistema DON se podría mover, ¿no, Doña Ana? No, la clave no es el propio sistema DON, es las circunscripciones. Tenemos 51 circunscripciones en España y no todas, como bien has dicho, no todas aportan los mismos diputados. Están desde las más pequeñas de Ceuta y Melilla, que son dos, a las grandes, que son Madrid, Barcelona, Valencia, que son las que más escaños suman. Es decir, quien gane los grandes territorios como es Andalucía, Madrid y Cataluña, tienen las elecciones prácticamente ganadas porque son las que más escaños tienen. ¿Qué pasa? Que las más pequeñas son las pequeñas medianas, en las cuales se juegan seguramente entre los dos mayoritarios, pero luego está en juego el que entre el tercero, que puede ser Sumar o Vox, y ahí se mueven a ver quién entra, porque si hay un grupo nacionalista dentro de esas circunscripciones, un escaño se va a quedar para ellos. Pero ese tercero que se puede disputar va a caer o en Vox o en Sumar. Entonces, ahí es lo que va a posibilitar luego el que haya una mayoría de uno u otro signo. Pero no es por el propio sistema de hoy, que es proporcional. Desde su punto de vista, digamos, es la batalla que van a tener Vox y Sumar en esas pequeñas circunscripciones. Sí, claro, pero es por eso. Es porque el voto, al vez de tener una única circunscripción, como son las elecciones europeas, nuestras circunscripciones son provinciales. Entonces, dan muy pocos escaños, las más pequeñas son de dos, a las tres, cuatro, a las más grandes. Pero no es por el propio sistema DON, que es proporcional y es en función del voto y de la población. Es por el hecho de que está muy segmentado, digamos, el voto por ser provincial y por tener esas tantas circunscripciones para ir sumando. No es del sistema DON, que en España la verdad se le da muy mal nombre, piensan que es el malo, pero realmente es un sistema matemático, proporcional, porque da a todas las opciones de todos los ciudadanos que hayan decidido por una u otra opción, pues poder expresar esa voluntad de voto. Bueno, yo creo que realmente, Jesús Ángel, la clave de estas elecciones, la clave realmente de estas elecciones es votar. Es hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de España a que vayan a votar el domingo. El día 23 nos jugamos mucho, nos jugamos cada uno lo que en conciencia cree, pero nos jugamos muchísimo. Más allá del baile de escaños que puede suponer que gobierne un bloque o gobierne otro, y lo hemos visto muy decididamente en las elecciones que acabamos de pasar, las elecciones municipales y autonómicas. En Madrid tenemos un caso absolutamente sorprendente. El pueblo de Alcorcón se ha decantado por un gobierno socialista a consecuencia de 42 votos en una población de 170.000. Y 3.000 votos por correo que se quedaron en el imbo. Exacto. O sea, que tenemos que ser muy conscientes de eso. Tenemos que ir a votar y tenemos que ir a votar porque nos enfrentamos, y ahora sí, aunque algunas veces son palabras muy manidas, en esta ocasión sí nos enfrentamos a una decisión que va a condicionar el futuro y la concepción de España como algunos pensamos que debería ser o como algunos pensamos que queremos que sea, y una España absolutamente diferente. Las encuestas, las últimas encuestas que fueron hechas públicas la semana pasada, cuando legalmente se podían hacer, daba una mayoría considerable, digamos, al Partido Popular. El Partido Popular sería la opción más votada y lo que en estos momentos se decanta durante toda esta semana es si realmente el Partido Popular, con el apoyo de Vox, lógicamente, porque no va a alcanzar ningún otro apoyo, ningún otro partido que tenga representación parlamentaria, tiene posibilidad de votar, o sea, de gobernar. Los dos bloques están haciendo un esfuerzo tremendo, sustentado por una campaña que está siendo muy dura, está siendo una campaña realmente dura y además no solamente por parte de los partidos políticos, sino por parte de los medios de comunicación que sostienen los dos bloques, y especialmente dura por el bloque de lo que se llamaría el bloque progresista o el bloque del gobierno Frankenstein. Nos jugamos mucho, yo llamo a los ciudadanos a votar el día 23 en conciencia y esperemos que tengamos un resultado que proporcione, que vuelva a la esperanza, más allá de los gritos de la histeria que en algunos medios de comunicación están teniendo con respecto a alguna de las opciones que se presentan como la permanente puesta en duda de la constitucionalidad de Vox. Y yo no soy votante de Vox, no lo deciendo por interés. Vamos a continuar, y miren la siguiente noticia. Dice, un perito informático advierte de la vulnerabilidad de la web de correos, deberían suspender las elecciones. Dice este perito que la preocupación fue al ver uno de esos vídeos que veía irregularidades incluso en las actas. Había inconsistencias y sobre todo en el escrutinio de los votos de las personas que residen fuera de algunas de las localidades, como el caso de Asturias, que en medio del escrutinio aparecía una caja de 580 votos. Esto no vino reflejado ni siquiera en las actas, recordaba el experto informático referiéndose al 28 de mayo. Otra irregularidad que desvela Hugo es cómo el escrutinio general se solventó antes del escrutinio del voto general. Incluso hubo un magistrado que confesó que los datos no se suman, sino que se los suministra Indra. En cuanto al voto por correo, el perito confiesa que lamentablemente no está todo garantizado en cuanto al voto por correo. Reconoce problemas con la página web de correos y a Severa, que cada vez son mayores. Yo, como especialista en ciberseguridad, he hecho un escaneo en la web de correos y tengo que decir, lamentablemente, que estoy haciendo un informe porque la web de correos tiene 236 vulnerabilidades, algunas de ellas graves, ya que se están filtrando información y corre el riesgo de ser hackeada. Nuestro deber es avisarlo, explica el perito. Sin embargo, también advierte a los ciudadanos, mientras tanto, yo apelo a la ciudadanía española a que no entre en la página web de correos, ni siquiera en localizador de envíos. Pues, amigos, esto es lo que dice este perito que ha visto, según él, se dirían irregularidades en correos, ha visto irregularidades en las elecciones del 28 de mayo y, sobre todo, que digan que cuando se hace el conteo de votos, los jueces dicen que se fían de lo que dice Indra y no hay un verdadero conteo o recuento de votos. Meibor, ¿qué opinas que pueda haber tantos problemas de seguridad en la página de correos, que después de votar a los tres días que se hace el recuento efectivo de esos votos, los jueces y los partidos políticos se fíen de lo que diga Indra y no hagan un recuento efectivo, que es lo que exige la ley y, sobre todo, que estemos, entre comillas, tan tranquilos cuando hay un hecho objetivo totalmente que no se hace un recuento efectivo de los votos una vez que ya se han dado los datos oficiales, que sale el domingo y luego, me parece que son dos o tres días, se hace ya el recuento ante un juez y los partidos políticos, etcétera, dan el visto bueno a lo que dice Indra. Aquí hay varios elementos que vale la pena analizar. Uno de ellos es las vulnerabilidades que se presentan en el sistema y que no están preparados algunos de los partidos políticos para evidenciarlas a lo largo y ancho del país. Nos ha pasado, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, y es muy difícil porque en los casos en los que se establece que hay vulnerabilidad en el sistema antes de la votación, pues se deberían de tomar algunas acciones para evitar que se produzca alguna transformación de la voluntad popular en relación a la toma de decisiones y a los representantes que van a darse. También está otro aspecto fundamental y es el hecho de que en estos momentos no hay tiempo. Se debió haber hecho con meses de anticipación. Prácticamente estas elecciones fueron convocadas por el señor Pedro Sánchez de manera adelantada y no está en la agenda de estos supervisores y les digo que a nosotros nos pasó teniendo una fecha específica en la ley que no se debió cambiar. En razón de esto, creo que lo que podría surtir como un elemento para solucionar todos estos problemas es que haya una avalancha de votos. Una avalancha de votos por los candidatos de preferencia y al momento de hacer las auditorías que no se pueden hacer según este perito de manera anticipada también desde el punto de vista tecnológico a veces no puede hacerse dependiendo del software y dependiendo de la máquina que se usa pero si existe una advertencia adicional creo que los partidos políticos interesados que son obviamente el PP y Vox entre otros deberían estar adelantándose a una situación que los podría perjudicar como ha ocurrido ya en Estados Unidos y también en Venezuela y en muchos otros países. Pues vamos a conectar con don Alfredo Perdillero que nos está esperando en Sky. Buenas noches, don Alfredo, ¿cómo está usted? Hola Jesús Ángel, buenas noches. Cansado de haber trabajado estos días anteriores pero bueno, ahí estamos como todo el mundo aquí en el cañón. Mucho calor, mucho calor, ¿no? Demasiado, demasiado y además le digo que el calor no se afecta a la gente a la crispación, a la... bueno, pues al estado de nervios pero le puedo asegurar que la gente en la calle está muy alterada porque tenemos un índice de detenidos muy alto, muy elevado. No sé, ya digo, como consecuencia del calor, de la mezcla del calor con el alcohol o de las cabezas que no andan bien con el calor y el alcohol. Ya le digo, no sé, la mezcla, pero cualquiera de las tres situaciones desde luego es muy mala para la calle. Don Alfredo, en estas elecciones vemos el voto por correo que ha sido el protagonista en estas elecciones. Va a haber aproximadamente 260.000 personas que no van a poder votar por correo. Si a eso sumamos a todas las que a lo mejor están de vacaciones y ni siquiera han ejercido voto por correo. Hemos visto que se ha dado la voz de alerta en todo ese sentido y parece que Correos ha disimulado un poco el caos que se tenía preparado. Pero una vez el voto por correo llega a Correos ¿eso está perfectamente vigilado por las fuerzas de seguridad del Estado o simplemente ponen un guardia de seguridad y hasta que llegue el día? Son dos cosas diferentes. Osangir, usted ha dicho que un experto en ciberseguridad se anuncia de la vulnerabilidad de la página de Correos en la cual puede ser. Pero es lo que sí que me dicen los compañeros de Correos nosotros no estamos en esa custodia simplemente son los funcionarios de Correos que desde el momento que el ciudadano deposita su sobre allí se custodia en jaulas, en cuartos, en situaciones especiales y cerrados en los cuales evidentemente no tiene acceso nadie y que una vez que se distribuye se lleva a la mesa o cada mesa electoral en virtud de lo que es. Y eso ahí sí que no hay ningún problema porque el funcionario de Correos lo que hace es depositar en cada mesa los votos que corresponden o las direcciones que corresponden a esas mesas. Le digo, una cosa es eso, la vulnerabilidad de la página, otra cosa es la cantidad de gente que no pueda votar. Evidentemente, yo no sé, desde el minuto uno todo el mundo dijimos que esta fecha era muy mala para todo el mundo, ya sea socialista o sea de otros partidos, pues evidentemente le venía muy mal. Sí que es cierto, le digo igualmente que hay mucha gente cabreada, muchísima gente cabreada, José Ángel, tanto de un lado como otro por coger esta fecha. Le puedo asegurar que mucha gente con la cual les habla dice que va a hacer el esfuerzo de venir a votar ese día para que evidentemente no le quiten o le cercenen ese derecho a la votación. También hay gente que dice que no va a venir porque se marchó hace días y que no va a venir, que como consecuencia de ello no ha llegado el voto y no va a poder depositar el voto. No sé la cantidad total o final, pero sí que ya digo que no por nuestra parte, pero sí que de parte de Correos, de los funcionarios de Correos y a pesar de esas críticas, fíjense ustedes que han llegado a decir, a ese señor de Comisiones Soleras le han llegado a decir que si era un mandado del señor Feijó por decir todas las irregularidades que estaban pasando hasta ese momento, eran ellos los que anunciaban, los encargados de comisiones y de UGT sindicalistas evidentemente que estaban denunciando, los de su sector estaban denunciando todas las irregularidades que había, toda la cantidad de gente que no había podido votar, toda la cantidad de gente de votos que no se había podido repartir, que sin embargo sus líderes de comisiones y de UGT salieron a blanquearlo y desmentirlo diciendo que bueno, que a lavar un poco la cara del gobierno en ese sentido, ya le aseguro que digo que el esfuerzo de los trabajadores, sabiendo que había menos trabajadores contratados de lo que pedían los sindicatos, que había un tercio de funcionarios de correos de vacaciones, le digo que lo que me transmiten los compañeros de correos es que esos votos que han depositado los ciudadanos libremente, no más de dos millones y pico de votos que hay, que van a ser custodiados, que ahí no va a meter la mano a nadie y que esos votos legales y reales son los que le llegarán a cada urna. Le voy a decir una última pregunta, todo el mundo se pregunta, porque muchas veces ha salido la información, que antes esos votos por correo estaban custodiados por la Fuerza de Seguridad del Estado. ¿En alguna ocasión han estado custodiados por la Fuerza de Seguridad del Estado y eso se cambió? Hasta donde llega mi raciocinio, Jesús Ángel, tengo 37 años de antigüedad en este cuerpo, en la Policía Nacional, nunca que yo sepa hemos tenido esa custodia. Es decir, sí que hay policías custodiando los colegios, sí que hay policías custodiando las urnas y, evidentemente, esa saca de correos que llegan a esas mesas, pero nunca, desde que el ciudadano pide el voto o deposita el voto en correos, nosotros hemos sido custodios de la seguridad de esas cercas. Por tanto, nunca ha pasado, salvo cuando llegan al colegio o salvo a partir de que llegan al colegio y los compañeros, evidentemente, garantizan la seguridad del colegio y, por tanto, de las urnas y de los votos que hay en ese colegio. Bueno, Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, reciba un gran abrazo y descansa usted un poco. De su parte, muchas gracias, Jesús Ángel. Puede ser mucho. Me ha pedido la palabra, doña Ana. Sí, vamos a ver. Una cosa es, y también lo ha dicho Perdiguero, la vulnerabilidad de una página web, que pueden tener varias empresas algún tipo de problema, no lo sé, no sé quién es el experto, y otra cosa es nuestro sistema electoral y cómo se configura el voto por correo. El voto se pide a una oficina de correos, se identifica el DNI y pides la dirección donde quieres que te lleve para poder realizar el voto. El cartero luego va hasta dos veces de entrega, porque te lo tienen que dar en mano, no lo puede recoger cualquier otra persona de tu domicilio. Tienes que recogerlo tú, identificarte tú con el DNI. Si no estás, pues obviamente te dejan un papelito para que vayas a la oficina de correos a buscarlo. Si no vas, pues oye, es un ejercicio de tu libertad de, oye, lo has dejado pasar y no quieres votar. Dar la intención que todos los que votan por correo son o no han podido ejercer el voto por correo es un voto de derechas, no. Habrá de todo, de izquierdas, de derechas y medio pensionistas, como diría aquel. Entonces, una vez que uno haya podido ejercitar el voto por correo, el correo envía a cada mesa electoral, que también lo ha dicho Perdiguero, al que corresponda, los que correspondan a cada mesa electoral. Los votos no se leen dos días después. Los votos se leen en el mismo momento de la noche electoral. No, pero hay un recuento. En la mesa, en cada mesa. No, no, no. Después de que la mesa hace el recuento y los datos pasan a INDA, no, 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 no. En el mismo momento. Te lo digo porque está varias veces en un colegio electoral. Yo también, está muchas veces. Se hace en la misma mesa electoral. Pero luego, esos datos que se hacen en la urna, en el momento, hay un recuento. De toda la mesa. De toda la mesa, no solo es de correos. Pero esos no son datos definitivos. Los datos definitivos serán tres días después cuando ante el juez se confirman esos datos donde van los partidos políticos. No, en la mesa electoral, los representantes de los diferentes... Sí, sí, pero permíteme, permítame, por favor. Pero Ana, que la mesa electoral es como tú dices, pero que luego hay un recuento a los tres días para los resultados definitivos. El recuento de tres días es del voto del CEDA, que son los votos que se han emitido. Por favor, es el metro de los extranjeros y que se llegan hasta dentro de tres días después. Y ese es el recuento. En la misma noche electoral, se emiten los emitidos directamente en la urna, más los de correos. Se emite un acta. Esa acta va a la Junta Electoral Central, al Ministerio del Interior. Va custodiado por las fuerzas de seguridad y también los votos de cada una de las urnas. Que si alguno, lo puedes impugnar los votos por algún representante político, en el momento... No, los votos no van, ¿eh? En el... Los votos ya no van. Van un recuento. Van las actas. No, pero pueden ir. O sea, lo que quede no se destruye. Van otra vez de nuevo. Porque si algún partido decide impugnar una mesa, por lo que sea, se vuelven a recontar los votos. O sea, el sistema garantista español es de los más avanzados del mundo. Lo que la ley dice, lo que la ley dice, luego cuando hay un recuento de votos, donde van los partidos, que son los datos definitivos que se hacen ante un juez, ahí generalmente, en vez de hacer el recuento a las actas como tenían que hacer, los partidos y los jueces, que por cierto, el juez se lleva casi 3.000 euros por estar ahí ese día, dicen, ¿está usted de acuerdo con las actas de la Junta? Y dicen todos que sí. Y no hay un recuento verdadero, que es lo que obliga a la ley. Que lo que el recuento verdadero se hace en la mesa ya representantes de los partidos. Que sí, Ana, que ese es el primer recuento, pero el definitivo se tiene que hacer ahí. Pero el definitivo va con el voto CEDA. El voto CEDA no llega hasta dentro de tres días después. El CEDA es el voto que llegan de los nuestros nacionales que viven en el extranjero. Esa es la razón. La gente lo cuenta ahí, pero luego hay, a los tres días, todos los partidos se reúnen ante un juez, etc. y da el visto bueno a esas actas. Claro, pero esas actas definitivas es por ese voto del extranjero. Y no varía mucho, no varía mucho a lo que se ha escrutado en la noche electoral. Sí, generalmente, no es que no varie mucho, no varía prácticamente nada. Bueno, se pueden bailar a veces uno o dos escaños de algunas formaciones. Pero tendrían que hacer el recuento de las actas y no decir ¿están todos de acuerdo con las actas? Sí, sí, pues nos vamos y cobramos. pero porque ya ha habido un conteo también con representantes políticos. Para eso se va a hacer un segundo para que no haya problemas. Claro, pero es que se hace en la misma mesa si cada mesa tiene su representante de cada uno de los partidos. De verdad, que dar esa sospecha sobre un sistema que es garantista y sobre todo... Yo no estoy dando sospechas, estoy dando datos. Ya, y yo doy datos también de cómo nuestro sistema... No sospechas, cuando sospechas es decir que puede ser, no, yo estoy diciendo lo que pasa. Claro, lo que pasa es que nuestro sistema es muy garantista. Van representantes de todos los partidos políticos. El voto por correo se lee a la vez que el voto que lo han metido en directo las personas que han decidido votar en el colegio electoral. Entonces, se lee a la vez. El único voto que se lee y llega hasta tres días después es el voto de personas que viven fuera de nuestro país. Vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice, carteros de correos aseguran que sus jefes le están pidiendo que hagan falsos ausentes si no dan abasto. Dice, el voto por correo de cara a las elecciones generales del 23 de julio sigue siendo un hervidero de polémicas. En las últimas horas y tras ver numerosas oficinas sin personal debido a las vacaciones más la gran cantidad de votos por correo que se están solicitando, se han revelado impactantes acusaciones de empleados de correos quienes presuntamente afirman que sus jefes han instruido a los carteros para que hagan falsos ausentes en caso de no dar abasto en la repartición de los votos. Esos falsos ausentes se traducen en sin haberse puesto en contacto con los votantes ni acudir a sus domicilios para entregarle la documentación pertinente para votar, hacer como si no estuviese en su domicilio para que no hacer la entrega de la documentación requerida para el 23 de julio. Según trabajadores de correos, se les habría dado indicaciones expresas a los carteros para que simularan que no había nadie en las casas de los votantes cuando intentaban entregar los votos por correo. Esta práctica podría tener consecuencias significativas en la participación democrática de los ciudadanos. Bueno, esta noticia, amigos, lógicamente, eso es una noticia que sale y está haciendo esta denuncia. ¿Qué opina usted, señor Victoria? Bueno, yo quisiera, digamos, hacer una pequeña contribución a esto. Yo creo que el sistema en términos generales, el sistema español de votación en términos generales es bueno y confiable. Ahora bien, hecho de menos... Siéntese usted un poquito más recto, que le van a poner unas colas para que se hagan... Hecho de menos que no haya una auditoría previa al sistema de computación porque los datos podrán estar muy bien en las actas, pero quien escruta elige también. Es decir, internamente dentro de las máquinas tú puedes meter la información correcta, pero yo creo que internamente podría masajearse de pronto los datos para favorecer a uno o a otro candidato. Por eso yo diría que lo que se necesita es una auditoría previa del sistema informático hecho por agencias independientes que certifiquen que efectivamente lo que se suma está sumando bien y no se están trasladando votos internamente en las máquinas de un candidato a otro. Eso sería digamos el culmen de la seguridad que podría tener el sistema español de votación. Indra es una empresa independiente, es una empresa privada y que es bueno pero realmente igual cuando se piden a otras empresas que hagan auditorías económicas, fiscales y no voy a decir nombres auditan y dan los datos. Podemos hacer pero lo curioso yo lo que digo no es auditar los datos es auditar las máquinas internamente en su funcionamiento es decir que la programación interna sea la correcta. lo que quiere decir usted es que volvamos al conteo manual o sea hay una parte que es conteo manual y lo que está indicando que hay una sospecha dentro de la máquina porque la tecnología ha venido para ayudarnos y antes a lo mejor una noche electoral iba a 8 o 24 horas ahora la tenemos en horas gracias a la tecnología y ahora la tecnología hay que auditarla porque realmente hay una sospecha de algo erróneo la supuesta sospecha con respecto a los procesos electorales viene de muy lejos es decir en el año 2000 George Bush y el señor Gore tuvieron un conflicto en Florida y las últimas las votaciones de Florida que fueron decisivas para la elección del señor Bush por 4 solamente por 4 electores en la Casa Blanca yo creo que a mí me parece que no podemos poner en tela de juicio el sistema electoral español hay demasiada gente demasiados controles los partidos políticos están permanentemente pendientes de los resultados in situ en las 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 mesas de votación y posteriormente en el proceso final de conteo definitivo lo que si yo digo y luego tenemos el tema de correos es decir el tema de correos tenemos 24.000 carteros 24.000 carteros que cada uno de su padre y de su madre incluso aquellos que son de su madre y piensan que son de su padre por ejemplo el señor de comisiones que ha salido digamos un poco que es amigo que le ponen en duda porque es amigo del señor que fue presidente perdón fue director general de correos y dejó para que quede claro en nuestra audiencia dejó un beneficio de 100 millones de euros en su mandato en el mandato de 3 años que estuvo allí le ponen en tela de juicio yo creo que básicamente es es muy legalista como bien dice Ana y muy segura ahora bien este gobierno el problema que hemos tenido Ana y nuestros televidentes es que ha usurpado en algunos momentos y tenemos el caso clarísimo del CIS con el señor Tezanos que nos ha estado mintiendo permanentemente durante los 5 años de mandato el señor Zapatero 2 el señor Sánchez y entonces hay ciertas instituciones que tenían que ser absolutamente transparentes y que ninguno de los españoles pusiéramos en tela de juicio que desafortunadamente por la acción de este gobierno lo ponemos en tela de juicio no solamente el CIS sino el INE y en estos momentos en Correos a consecuencia de que lo dirige el señor si no me equivoco Juan Manuel Serrano que fue jefe de gabinete del señor Sánchez y que va a dejar un pufo de más de 800 millones de dólares de más de 800 millones de dólares a pesar de todo esto que digo yo personalmente creo y la mayor parte de los ciudadanos debemos de estar tranquilos de que el sistema de votación española el sistema de conteo de esa votación que tendremos que tener lugar el 23 de julio es absolutamente garantista yo creo Luis como bien has dicho es garantista el señor Fijo dirigió efectivamente Correos en el mandato del señor Aznar y en ningún momento se dio a entender que como trabajaba y es un nombre del Partido Popular las elecciones que se produjeron en esos años estaban en duda jamás pero el problema entonces esto que ya pero me imagino que el señor Fijo cuando fue director de Correos no era alguien independiente era un hombre del Partido Popular y elegido por un representante del Partido Popular pero no estaba bajo el mandato de un gobierno ¿cómo que no? no pero perdóname que no estaba bajo el mandato de un gobierno ¿quién le puso? tan intervencionista como el señor Sánchez Sánchez tiene la mancha del CIS ¿quién le puso? evidentemente en el Partido Popular no era una persona independiente pero el gobierno de Aznar nunca tuvo la sospecha que ha tenido el señor Sánchez en este gobierno Sánchez ha mantenido un individuo que es un impresentable como el señor Tezano en el CIS más en el INE lo que quiero contar Luis te he escuchado en los mandatos del señor Rajoy y el señor Aznar pusieron personas de su confianza no eran independientes eran hombres del Partido Popular lo cuestionable es que cuando hace lo mismo el Partido Socialista se pone en cuestión y se habla de usurpaciones o el tener un presidente de gobierno elegido democráticamente y eso no ocupa esto es lo que a mí de verdad me preocupa mucho sobre el sentido democrático de la derecha en España porque cuando no tiene el poder de repente ponemos todo en cuestión Correos es una empresa que durante a diario fuera de elecciones fuera de las elecciones reparte millones millones de entregas no solo de particulares también de empresas ahora mismo quedaban del millón y pico ciento y pico mil entregas en serio cuando hacen millones de entregas diarias nos ponemos a cuestionar que no les lleguen unos votos cuando es una empresa que a diario fuera de las elecciones hace millones de entregas de verdad tenemos un problema con el sentido democrático en nuestro país vamos a hablar con Maybach que es una de las mayores expertas en fraude electoral que hay en el mundo precisamente Maybach contamos con tu presencia tú eres una de las periodistas que persigue el crimen organizado y los porcherazos organizados en toda Hispanoamérica y queremos contar con tu opinión hay un problema y es el tema de la confianza sobre el sistema electoral y las experiencias que se han vivido en países que tenían confianza en el sistema electoral que introdujeron un elemento electrónico y que luego los resultados no estaban en coincidencia con la voluntad de la gente aquí lo que vale es defender la democracia pero sobre todo la transparencia del proceso sabemos que el voto por correo ha tenido muchísimos problemas inclusive aquí en España y lo hemos dicho en otras oportunidades en unas elecciones del Real Madrid cuando uno revisa la sentencia que se produjo uno ve elementos que han aparecido en los casos denunciados en Estados Unidos y en casos denunciados a lo largo y ancho de América Latina no podemos ser ciego aquí en el 28 de mayo había una conspiración de compra de voto por correo lo vimos lo vimos hay vulnerabilidades en el sistema y no podemos ser ciego a la hora de vigilar por parte de los ciudadanos pero también de los funcionarios que están encargados que se dé una transparencia en el proceso lo que planteaba aquí el amigo es muy importante revisar el sistema que va a estar encargado de la transmisión no es que se vayan al voto manual que en muchos países es la alternativa ante la necesidad de creer nuevamente en el sistema de votación porque no existe hasta el momento ningún sistema electrónico que pueda garantizar la totalidad transparencia del proceso creo que desconoces que nuestro voto el primero que se hace es manual es manual lo que se dan los datos no, no lo desconoco yo sé cómo se hace pero estás confundiendo el voto electrónico como se da en otros países latinoamericanos y en Estados Unidos el manejo del sistema de datos el voto el voto es electrónico en España el voto no es electrónico la transmisión de datos la transmisión de datos sí como en el resto del mundo pero el voto el conteo no todo en el resto del mundo hay muchos países donde la transmisión de datos no es electrónica la referencia que hacía Luis con las papeletas mariposa en Estados Unidos que hubo mucho follón con ellas porque eran muy difíciles el voto era electrónico entonces en España el voto no es electrónico entonces por favor no confundamos a nuestros televidentes sobre el voto el conteo manual o electrónico o el voto electrónico no estamos hablando de un voto electrónico estamos hablando en el caso de España en el caso de España es la transmisión estamos hablando de los sistemas donde se han generado procesos de fraude electoral a través del sistema electrónico creo que usted no está entendiendo lo que estamos diciendo aquí está hablándose que en España hay un voto de las personas que van personalmente o por correo a votar y otra cosa es la transmisión de la data de manera electrónica claro pero la data en todo el mundo no en todo el mundo no es en todo el mundo hay países donde se ha vulnerado la transmisión de data y se hace de manera manual es que antes de transmitir la transmisión en data como bien dices transmisión electrónica hay unas actas firmadas firmadas tiene que conducir la data con la data manual o sea aparece un acta de cada uno entonces esos los partidos yo le ruego que lea el informe de la comunidad europea y de la OEA en relación a las elecciones de Bolivia lo vigilan los partidos políticos lo que se envía con lo otro tú has dicho el acta tiene que coincidir con la transmisión de data pero cuando luego se hace el recuento ante la junta electoral que tiene que hacer el recuento un juez verdaderamente no se confirma los datos del data con lo de las actas que es lo que se está pidiendo que se incumple la ley electoral pero es que tú sabes los partidos políticos los que pelean por cada voto y que están ahí mirando las actas que no Jesús es que no se hace ese recuento no se hace la confirmación de lo que dice Indra con las actas que tienen que hacer públicamente que están los representantes de los partidos políticos y que la pelea por cada voto es tremenda pero que no lo hacen que no lo hacen que la etapa 2 que la etapa 2 también hay representantes de los partidos políticos que no lo hacen que si se hace Jesús que no que no lo hacen porque es que mira una vez que tiene todos los partidos en la noche electoral tienen los votos de toda la mesa mira yo te doy la razón hasta ahí hasta cuando luego se hace el recuento en la junta electoral junto a un juez y los partidos políticos ahí es el juez el que tiene que ir haciendo comprobando las actas con los partidos pero es que cosa que no lo hacen y lo obliga la ley pero mira Jesús Jesús esa misma noche todos los partidos políticos conocen mesa a mesa los resultados de cada mesa electoral entonces saben esos votos en cuantos escaños tienen cada uno y no hacen el segundo recuento como estamos diciendo ¿cómo? lo que te estoy diciendo tú sabes que a los terceros días se proclaman los resultados en la junta electoral se proclaman porque hay que sumar lo que he dicho antes los votos del extranjero pero claro se proclaman haciendo una revisión de lo que le ha mandado el data en este caso Indra con lo que dice las actas claro porque no ha habido vamos los partidos al final han decidido y tienen los datos esa misma noche de que no hay ningún error que es obligatorio por ley y no lo hacen Jesús que no lo hacen que no que lo tienen los datos digamos que quisiera decir que quizás la única forma de estar seguros de que la votación coincide exactamente con lo que la gente ha votado digamos el recuento etcétera sería utilizando eventualmente un sistema de blockchain por ejemplo porque ahí sí no podría haber fraude ninguno porque sería cantidad de ordenadores y tal que pues que harían el el conteo y todo tendría que coincidir en el blockchain auditorías no selectivas podrían ser bueno que termine el señor Magani vamos a terminar con el tema de acuerdo con Ana en que el sistema es el sistema español es bastante garantista y sobre todo muy seguro lo que yo planteo lo que yo te planteaba Ana es que desafortunadamente este gobierno ha desarrollado ha incorporado en la política que ha llevado adelante en este mandato en este mandato electoral en este gobierno Frankenstein ha llevado a determinadas instituciones a pensar por parte de los ciudadanos a dudar de ellas a dudar de ellas es decir cuando el señor Tezanos hace permanentemente encuestas electorales que son totalmente erróneas te planteas que debería de haber dimitido debería de haberle dimitido el presidente de gobierno hace mucho tiempo cuando cambian el INE la dirección del INE porque no les apetece porque no no consideran adecuado los resultados de los datos que están dando por parte del gobierno o sea lo que te quiero decir es que ponemos el gobierno central ha puesto en duda determinadas instituciones que deberían de estar fuera del juego político no en duda no lo ponen el resto de partidos amigos pues lógicamente para todos aquellos que no hacen su trabajo adecuado pues vamos a recomendarle Divecol dice el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares pero en otros los que si podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también citos cerebro de vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Divecol Forte de Mundo Natural la inventa para farmacia y también llamando al teléfono 91446000 pues amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque tenemos que hablar de la verdadera historia de Ramiro Santalices ¿saben ustedes quién es? el asesor pedrastra al que Yolanda Díaz encubrió durante siete años y hablaremos también como Bono adjudicó a dedo en defensa trabajos a su amigo Manuel Tellez troceando las facturas todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Economics un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados empresa economía para España y el resto del mundo un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas no te lo pierdas Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética